¿Cuánto tiempo puedo usar mis lentillas? Empezamos. Se me ha ocurrido hacer este vídeo al contestar a una suscriptora del canal que me preguntaba si podía usar sus lentillas cosméticas durante los cuatro años que ponía en la caja. Y aunque a ella ya le he contestado el comentario, hago un vídeo para todos los demás. Además, como sé que os gustan los vídeos cortos, tengo que decirte que este vídeo va a ser muy, pero que muy cortito. Así que, ¿puedo usar mis lentillas durante los años que pone en la caja? No. Espero que te haya gustado el vídeo, dale a like, compártelo en tus redes y no olvides suscribirte para saber más. Hasta la vista. Bueno, a ver, está claro que es broma, no tendría ningún sentido que nos explicaran nada más. Así que, las lentes de contacto tienen dos parámetros o características, aparte de muchas otras, que hay que diferenciar bien para que no te lleves a engaño o te confundas. Uno de estos parámetros es lo que llamamos tipo de reemplazo. El reemplazo puede ser diario, quincenal, mensual, trimestral o anual. ¿Qué significa esto? Pues que las puede usar durante los días o meses que me proponga el fabricante. Las lentillas diarias son para usarlas un día y tirarlas a la basura. Si quieres saber más sobre el uso de estas lentillas, mira aquí. Las lentillas quincenales son para abrirlas, usarlas responsablemente, es decir, unas 8 horas al día, durante 15 días y tirarlas a la basura. Lo mismo pasa con el resto. Las mensuales son para usarlas un mes y tirarlas a la basura. Las trimestrales, tres meses desde que se abrieron y tirarlas a la basura. Y las anuales están para usarlas un año y tirarlas a la basura. Yo creo que ya te ha tenido que quedar claro, ¿no? A mayor reemplazo, la seguridad durante el uso va disminuyendo. Por muy bien que limpies tus lentes de contacto, tendrás más problemas si usas las mismas lentillas durante un año que si usas lentillas mensuales, o no digamos ya, si cada día abres unas nuevas y luego las tiras a la basura porque son diarias. La higiene es muy importante para tus ojos, recuérdalo. Lo mejor, lentillas diarias, si no se puede diarias por el precio, mensuales, si no se pudieran mensuales, trimestrales y así. Hay muchísimas marcas de lentillas y modelos, ni te cuento. Las lentillas que más se adaptan son lentillas diarias y mensuales, seguidas relativamente cerca por las lentillas quincenales. Estos tres tipos de lentillas se ponen más porque son más seguras y más higiénicas para el paciente. No porque sean más caras, más económicas o por otros motivos, sino porque son más seguras y punto. Y aquí tengo que decirte que Acubue Oasis son lentillas quincenales. Quédate bien con lo que te estoy diciendo. Si usas Acubue Oasis, deberás tirarlas a los 15 días. Y si tu optometrista o tu profesional de la visión te ha vendido estas lentillas alegando que puedes usarlas un mes, eso está muy 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 pero que muy mal, porque lo que consigue de este modo es abaratar sus propios costes, porque te está vendiendo lentillas para tres meses, pero en realidad te dice que son para seis y te cobra más. Si estás en esta situación, abre el navegador y pon en Google ópticas y la ciudad de donde seas. Busca una con muy buenas valoraciones y ve allí. Recuerda, Oasis son para 15 días y sé que a mucha gente este vídeo le vas a cocer un poquito, pero la verdad es que estoy un poco cansado, un poco harto de oír a la gente que viene a la óptica con Oasis y me dice no es que me pongo estas lentillas durante un mes porque así me lo han aconsejado. Estoy harto, en serio. Y es que o hacemos las cosas bien o nadie va a respetar nuestra profesión como se debe. Un profesional sanitario debe mirar por la salud de sus pacientes. Hombreya. Y el otro parámetro que te puede llevar a confusión es la fecha de caducidad. Todas las lentillas vienen con una fecha de caducidad de como mínimo dos años, pero las he llegado a ver de casi cuatro incluso. La fecha de caducidad es la fecha límite donde tus lentillas ya no se van a poder usar más. De este modo, si la fecha de caducidad de tus lentillas es este mes, por ejemplo, y tienes unas lentillas diarias, podrás usarlas sin problemas, igual que si son lentillas quincenales o mensuales. Pero, si son trimestrales o anuales, yo me lo pensaría mucho, la verdad. Bueno, no, qué narices. Yo no me lo pensaría nada, las tiraría y punto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que si las lentillas suelen venir con una caducidad de mínimo dos años, te has encontrado con una lentilla a punto de caducar? Si las acabas de comprar, ve a tu óptica y pide que te las cambien. Estás en tu derecho. Esta batería que se me acaba cada dos por tres. Mira a ver si le puedes dar a like, te puedes suscribir para que YouTube me pague un poco más para una batería nueva para la cámara. Esta suscriptora confundió la fecha de caducidad con el reemplazo de las lentillas. Las lentillas cosméticas también pueden ser diarias, mensuales, trimestrales y anuales. Exactamente igual que os aconsejo que sepáis vuestra marca y modelo de lentes de contacto, debéis saber muy bien cuáles son las indicaciones de uso y el reemplazo que debéis seguir. Y cuidado, porque un día lo dije en Instagram. Por cierto, si no me sigues en Instagram, en serio, hazlo, porque por ahí tienes información muy valiosa. Pues eso, pregunté en Instagram que si sabíais el modelo de lentillas que usabais. Y me contestabais, yo es que no necesito saber el modelo de mis lentillas porque lo sabe mi óptico de confianza. O, ¿para qué tengo que saberlo? Ya lo sabe mi óptico por mí. Y es que eso está muy bien, es genial que confíes en tu optometrista de confianza. Pero si quieres un consejo, si sabes la marca de desodorante o la marca de champú que usas, creo que debes conocer la marca y modelo de lentillas que usas. Es un producto sanitario, creo que es un poco más importante que lo otro, ¿no? Y te digo más, creo que debes saber incluso la graduación que tienes en las lentillas. ¿Sabes por qué? Porque puede que tu óptica cierre. Seguramente no lo haga nunca y no lo hayas pensado así, pero la óptica puede cerrar. O puede que te mudes y en lo último, en lo que vas a pensar mientras estás haciendo toda la mudanza, es en las lentillas. O puede que por el motivo que sea, un día discutas con tu óptico o no quieras volver a esa óptica por el motivo que sea. En cualquiera de estos casos, vas a agradecer saber las lentillas y la graduación que tienes. Y es que con esto ya termino, que he dicho que el vídeo iba a ser corto. El problema de todo esto es que quien me hace este tipo de preguntas, aunque no me guste pensar mal, creo yo que compra las lentillas a un proveedor no especializado, llamémoslo internet. Y no puede preguntar este tipo de dudas a un profesional en persona. Por eso me hace las preguntas a mí a través de estos medios. Y esto me hace plantearme lo siguiente. ¿En realidad estoy haciendo una buena labor explicando todas estas cosas? ¿O estoy ayudando a que la gente tenga más fácil el ser irresponsable con la salud de sus ojos? No lo sé. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en comentarios. La verdad es que mi intención es ayudar con este canal, pero no quiero ayudar a perjudicar a tus ojos. ¿Acaso he creado un arma de doble filo? Espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido que es lo que más me importa de todo. Y si ha sido así, regálame un like para que el canal crezca y podamos llegar a más gente que se preocupa por su salud visual. Si te gustan mis vídeos, suscríbete, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón para que YouTube se fije en este canal como una referencia en salud visual. Hasta la vista.